No hay cosas más divinas como el mar Pa' enamorarse, sus playas que se visten diferentes de tarde en tarde Canto de pescadores que se embarcan en sus naves Sirenas que en el tiempo de calor hasta sus playas salen Arenas que brillantes de hermosura nos acarician Son frescas como el agua que las lava y se desliza Secretas como palmas que nos llaman haciendo señas Nunca hablan de romances ni secretos Aunque lo sepan Arenas que brillantes de hermosura nos acarician Son frescas como el agua que las lava y se desliza Secretas como palmas que nos llaman haciendo señas Nunca hablan de romances ni secretos Aunque lo sepan Odin Odin ¡Gracias!